... Llevamos ya casi cinco meses para seis. Hoy nos vamos a centrar durante esta semana en todo lo referente a sanidad. Estuvimos el otro día, viernes pasado, en nube ambulatorios acompañando a los trabajadores. Hoy vamos a salir de aquí, bajar solamente la cuesta hasta el OSI de Taballa, hasta la ambulatoria de Taballa. Siempre tenemos unos compañeros detrás que les hemos indicado que queríamos la unidad y que no han querido. Nosotros mantenemos la unidad, los micrófonos están abiertos para todos. La situación que han vivido los centros de atención primaria durante el verano son una buena muestra. De la falta de medios, materiales y humanos con la que se vive día a día en la sanidad pública. Una atención primaria en la que muchos centros han tenido que realizar todo el trabajo con tan solo una tercera parte de su plantilla, por falta de contratación por los aquí hechos. Unos trabajadores que en algunos casos nos han referido que no dan abasto y que tienen que prolongar su jornada hasta dos horas diarias. Una atención primaria que se encuentra en una situación clara de desbordamiento y saturación.